Este canto dice gracias por tu fidelidad ¿Cuántos agradecidos llegaron esta noche? Levante la mano, está allá afuera, afuera Y todos los de acá, vamos a ver, levante las manos, muy bien Escuche esta preciosa alabanza y suena así ¡Ánimo poder cristiano! ¡Ánimo poder cristiano! Tu grandeza Digo que Él Él es el hombre Para que Él te acuerdes Cada día Cuando veo Tu grande misericordia En mi vida En mi familia O mi buen Señor Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu Videlidad Misericordia Una vez más Gracias Señor Te lo digo Con toda el alma Poder de Cristiano ¿Cuánto salaban al Señor? El poder de la música No te lo digo No te lo digo Gloria a Dios, una vez más lo digo esta noche, cada día cuando veo tu grandeza. Digo que eres el hombre para que te acuerdes, cada día cuando veo tu grandeza. En mi vida, en mi familia, con mi buen Señor. Gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu fidelidad, tu misericordia una vez más. Gracias Señor, te lo digo con toda el alma. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu fidelidad. Misericordia una vez más. Gracias Señor, te lo digo con toda el alma. Misericordia una vez más. 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 Misericordia una vez más.